¿Qué tal? Buenas noches Saltillo, buenas noches allá en Piedra Negras. Les saludamos desde la capital del estado de Coahuila, donde tenemos una temperatura actual de 20 grados centígrados. Este es un pequeño resumen de la mejor información que hemos obtenido especialmente para usted el día de hoy. El método del ejército y de la policía de Coahuila repelen a un grupo de civiles armados que pretendía ingresar al estado por la carretera ribereña, esto en los límites entre Coahuila y Tamaulipas. El enfrentamiento a balazos dejó un saldo de al menos nueve presuntos delincuentes abatidos, así como el aseguramiento de dos vehículos y una decena de armas de grueso calibre. Habitante de la colonia Nueva Imagen termina con heridas de gravedad luego de ser atacado a machetazos por su vecino. Esto luego de sorprenderlo, celebrando las fiestas patrias en compañía de su pareja, le tendremos los pormenores de este caso. Agentes de la policía municipal de Saltillo logran la captura de Juan Emilio N., de 30 años, habitante de la colonia Puerta de Oriente. Es señalado por privar de su libertad a su propio tío, a quien sometió, amarró de manos y pies y golpeó brutalmente para obligarlo a que le diera su celular con el fin de empeñarlo para obtener dinero. La información completa en unos instantes. Policías municipales logran evitar una tragedia nuevamente y salvan de morir a un hombre que pretendía quitarse la vida en un área de juegos infantiles, allá en una plaza pública de la colonia Vicente Guerrero. En plena noche de fiestas patrias, pandilleros siembran el miedo y el terror en diversos sectores de Saltillo. Por un lado, una riña callejera en la colonia Rubén Jaramillo deja a un hombre con una herida de pala en el brazo, mientras que al menos 30 integrantes de varios grupos de malvivientes protagonizaron una pelea campal en el sector Valle de las Flores, obligando a los vecinos a refugiarse ante la lluvia de pedradas y proyectiles entre los agresores. En la región norte del estado, la oleada de migrantes sofoca a la frontera coahuilense. Autoridades fronterizas aglomeran a más de 8 mil indocumentados debajo del puente internacional Acuña del Río, mientras que se espera la llegada de más personas provenientes en su mayoría de Centroamérica. Más adelante tendremos la información. La Secretaría de Salud Federal lanza una alerta ante la proliferación de la venta de falsos certificados y tarjeta de vacunación anticovid a través de las redes sociales. Le diremos qué hacer para evitar caer en este engaño. Pensionados del Seguro Social acaparan los puestos de alto nivel dentro del Issste. Fíjense, nada más, trabajadores de la Clínica de Alta Especialidad en Saltillo denuncian a siete funcionarios que cobran tanto en el IMSS como en el Issste, quienes además les bloquean la posibilidad de crecimiento profesional. Deudas ponen en la cuerda floja a las escuelas particulares. A pesar de la reactivación de clases presenciales, colegios de Saltillo agonizan ante la pérdida de matrícula por la pandemia, pues los padres de familia migraron a sus hijos a escuelas públicas sin liquidar los adeudos. Arteaga le da la bienvenida a la fiesta de las letras. La Feria Internacional del Libro de Coahuila 2021 abre sus puertas al público. Esto luego de un año de suspensión obligada por la contingencia sanitaria. Les recuerdo que estas son las noticias de mañana que usted debe conocer hoy antes de irse a dormir. Ya estamos listos. Comenzamos.